Hola, bienvenidos a este nuevo video de Econometría 2. Vamos a seguir trabajando en esta oportunidad con R. En este caso particular, veremos cómo trabajar con extracción de elementos de vectores. Vamos a compartir entonces RStudio. Yo aquí ya lo tengo abierto. Aquí tengo RStudio. Y vamos a ver entonces cómo se trabaja en esta clase con extracción de elementos de un vector. Retomemos un ejemplo que hemos visto en un video anterior. Era un ejemplo en el cual habíamos creado un vector de nombre Data que contenía una muestra aleatoria de 100 observaciones extraídas de una población de 2.000 elementos que habíamos armado combinando un vector. Por un lado, de 1.000 observaciones al azar de una normal y por otro lado, de 1.000 datos faltantes. Esto que en R se llaman NAs. ¿Cómo lo habíamos hecho? ¿Se acuerdan de esto? Esto lo habíamos hecho primero plantando una semilla con la opción, este comando setSid, la función setSid. Y luego un número cualquiera entre paréntesis. Nosotros habíamos elegido el número 1. Vamos a mantener el mismo número para que nos dé los mismos resultados que habíamos obtenido en la clase anterior. ¿No es cierto? Entonces con esto lo que hacemos es plantar una semilla. Luego habíamos creado un vector con 100 observaciones aleatorias de una normal. Esto lo hicimos con el comando rnorm. ¿Se acuerdan que rnorm era una función de R? preparada para tomar una distribución normal, un número de observaciones. Aquí le estamos pidiendo con esta fila, con este código, 1.000 observaciones de una normal. ¿No es cierto? 1.000 observaciones de una normal. Al azar. Esa R viene de random norm. Tomamos 1.000 observaciones normal. Como no especificamos una media, ni ninguna desviación estándar, estamos pidiendo a R que trabaje con los valores por defecto de la media y la desviación estándar, que en el caso de la función rnorm son 0 y 1 respectivamente, es decir que trabaja con un normal estándar. Luego, en esta otra fila del código, que habíamos visto en un video anterior, lo que hacíamos era crear un vector que contenía 1.000 datos faltantes, 1.000 na. ¿Se acuerdan que la función rep, nr, lo que hacía era crear una secuencia con un número, algún valor repetido tantas veces? En este caso le estamos diciendo que repita n as, es decir, las observaciones van a ser datos faltantes y que esa repetición la hagan 1.000 veces, o sea que repita 1.000 n as. Y finalmente con la última línea de código, lo que estamos haciendo es tomar una muestra de 100 observaciones de la población formada con los 2.000 elementos de los dos vectores anteriores. O sea, lo que estamos haciendo acá es tomar una muestra de tamaños. de la población que armamos combinando los dos vectores anteriores. Bueno, vamos a correr entonces todo esto porque esto lo hicimos en la clase pasada, ahora no lo tengo, fíjense, en el entorno de trabajo. No hay nada en memoria. Entonces vamos a ir corriendo, podemos correr todos juntos si queremos. Reganar tiempo. Y ahora sí, fíjense que ha pasado. El trabajo ya he creado. Tanto el vector y, que tenía las 1.000 observaciones de una normal al azar, como el vector z que tenía los 1.000 n as, los 1.000 datos faltantes. Y el vector data, el resultado de todo este procesamiento ha sido un vector de nombre data con 100 observaciones tomadas al azar de la población que hemos armado combinando estos dos vectores anteriores. ¿De acuerdo? Bueno, veamos ahora cómo extraer elementos de este vector. Podría ser para cualquier otro vector, ¿no es cierto? Pero compartir un vector grande, lindo y trabajar con él. Y ver varias cosas, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo extraer elementos de un vector sobre la base de algunas condiciones específicas, ¿no es cierto? La manera que tenemos para decirle a R que queremos extraer un elemento particular de un vector es colocando entre corchetes el índice o la ubicación del elemento inmediatamente después del nombre del vector. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos pedir los primeros 10 elementos de nuestro vector de nombre data. Para eso entonces lo que tenemos que hacer es escribir el nombre del vector, el vector se llamaba data, y ahora abrir y cerrar corchetes y dentro, ya no paréntesis se encuentra, sino corchetes. Esto le va a decir a R que quiero sacar algo de adentro de data. Algo de adentro del vector cuyo nombre tengo a la izquierda de los corchetes. Y supongamos que como quiero extraer, les decía, los primeros 10 elementos del vector data, eso puedo aprovechar y decírselo a R en forma de secuencia. Decirle que quiero extraer del elemento 1 al elemento 10. Se acuerdan que eso se puede hacer con 1, 2.10. Noten ustedes que, vamos a ponerlo acá, vamos a aclararlo, que R usa indexación base 1. ¿Qué significa eso? Para R, el primer elemento de un vector tiene el orden 1. Está ubicado en la posición 1, no en la posición 0. El primer elemento de un vector es el 1, la posición 1, el lugar 1, no el lugar 0. Si fuera, hay programas que usan indexación base 0, al primer elemento de un vector lo llaman la ubicación 0. En R no, R usa indexación base 1. En otras palabras, significa que el primer elemento es, lo considera igual a un 1, no que el primer elemento es un 1, sino que a la ubicación, al índice, del primer elemento, lo hace igual a 1. y no 0, como en algunos otros lenguajes. Entonces veamos qué pasa si corremos esta línea. Fíjense que el resultado entonces es mostrarnos las primeras 10 observaciones del vector data. que eran 3 datos faltantes, después venían 1,1249, luego un 0,39, otros datos faltantes, y así hasta un menos 2,88. Nos muestra los primeros 10 elementos del vector data. ¿Qué pasa si pedimos lo siguiente? Fíjense, vamos a pedir data, abro corchete porque voy a hacer una extracción de elementos de data, ¿sí? Ahora pongo adentro is.na entre paréntesis data. y observamos si hacemos esto. Corramos esta línea. Observen que lo que obtenemos es un vector con todos los datos faltantes, todos los na, de nuestro vector data. ¿Sí? Lo que ha hecho entonces estas funciones, como le he puesto los corchetes, lo que hicimos es sacar elementos de data. Ahora, ¿qué elementos de data? ¿Sí? Lo que le hemos pedido es que evalúe, ¿sí? Dentro de data, ¿sí? ¿Cuáles son na? ¿Sí? Si son na, ¿qué nos los muestra entonces? ¿Sí? Entonces una forma de pedirle los datos faltantes es aprovechar esta función que ya hemos visto también en una clase, en un video anterior, que era la función is.na. Todos aquellos que sean na, ¿sí? En data, entonces nos los va a extraer y nos los va a mostrar en la consola, en el resultado, ¿sí? De correr esta, esta línea, de acuerdo de código, ¿sí? Nos muestra entonces todos los na que teníamos dentro de data. ¿Sí? Guardemos todos estos valores en un vector. Si supongamos que creamos un vector de nombre W, ¿sí? En donde vamos a guardar con el operador de asignación, ¿sí? Todos los na de data que para eso invocamos, ¿sí? Todo, hagamos al revés, ahora todos los que no son na, supongamos que queremos los que no son na, es decir, todos los datos que no son faltantes, ¿sí? ¿Cómo haríamos eso? En vez de is.na, decimos que no sean los is.na. Los que no son na, lo puedo incluir con la función no is.na. Y se acuerdan que el no nr era, se indicaba con el signo de admiración cerrado, ¿sí? Entonces esta función, la interrogación cerrado, is.na, lo que va a hacer es buscar todos los datos que no son na, ¿dentro de quién? Dentro del vector que le demos entre paréntesis, ¿no? Vamos a usar el vector data. ¿sí? Es fácil. Dejé correr lo que me sugirió y fue cualquier cosa. Bueno, ahí estamos entonces, ¿sí? Veamos entonces, ¿sí? Pero, a ver, no, está bien, lo dejemos así, ¿sí? 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 Ahí se guardó en data. Si lo quiero ver, ¿sí? W. Y acá lo vemos en la consola, ¿sí? Fíjense que lo que hemos guardado en W son todos los datos que dentro de data, ¿sí? No eran datos faltantes. ¿De acuerdo? Tenemos, eran 49 los que no eran datos faltantes. Se ve que en data los otros 51 eran na, eran datos faltantes. ¿De acuerdo? Sí. Bien, ahora, si queremos extraer los valores positivos que hay dentro de W, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, es sencillo. Decimos que de W extraiga, escribo W corchetes, porque voy a hacer una extracción de elementos W, pero ahora solamente quiero los positivos. Entonces, lo que vamos a escribir es una condición lógica. ¿Sí? Voy a escribir W mayor a 0. ¿Sí? De esta manera le voy a estar pidiendo a R que extraiga de W solo los elementos de W que sean positivos. ¿Sí? Fíjense, lo corramos. ¿Sí? Ahora sí no hay 49 elementos. ¿Sí? De hecho, comparamos con W que teníamos los 49 que eran no en datos faltantes, ¿no? De data, a su vez, sí. El primero era un valor positivo que era 1,12. En cambio, el segundo, no, era un menos 0,39. El tercero, era 0,23. Veamos si lo fue eligiendo. El primero 1,12, el segundo 0,23. Y ven cómo efectivamente entonces nos fue mostrando todos los positivos. A ver, ¿cuál era el último dentro? El último positivo dentro de W era 1,46. Y efectivamente aquel último positivo que no se extrajo fue 1,46. ¿De acuerdo? ¿Por qué no directamente pedimos los valores positivos de data? ¿Sí? Veamos qué hubiera pasado si directamente hubiéramos pedido los valores positivos de data. ¿Sí? Tendremos entonces que escribir data, corchete, porque vamos a decir que vamos a extraer algo. ¿Sí? Y ahora escribimos data mayor a 0. Y decimos que nos muestre que nos saque de data aquellos elementos de data que son mayores a 0. Pósito. Borramos entonces esta línea. Y fíjense que no es, no obtuvimos el mismo resultado que antes. ¿Sí? Como los NAs, los datos faltantes, no son valores numéricos, cuando evalúa un NA, NA mayor a 0, ¿Sí? La evaluación de un NA mayor a 0 es evaluada como un NA. ¿Sí? Acuérdense que cuando en una operación involucramos a un NA, el resultado es un NA. entonces esto no nos serviría. ¿Sí? Claramente la expresión NA mayor a 0, ¿Sí? Es evaluada como un NA por R. ¿Sí? Entonces cuando observa dentro de data un NA, ¿Sí? que se fija si NA es mayor a 0 y el resultado es NA porque estamos haciendo una operación con un NA. Lo que sí podríamos haber hecho es lo siguiente. Pedir de data, extraer de data, por eso vamos a usar los corchetes. Not is punto NA entre paréntesis data ¿Sí? Y que además usamos el operador I, ¿Sí? La intersección data mayor a 0. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora si hacemos esto ¿Sí? Si nos arroja los elementos que dentro de NA son positivos. ¿De acuerdo? Porque lo que hicimos es decirle que nos extraiga de data los elementos que cumplan simultáneamente estas dos condiciones. Por un lado los que no son NA ¿No? Ahora estamos haciendo esto con la función not is NA ¿Sí? Y por otro lado los que en data sean positivos. Entonces de esta manera ¿Sí? Nos arroja solamente los valores positivos. O sea, no evalúa los NA los deja fuera por esta segunda condición que le hemos dado. Perdón, por la primera ¿No? Que le hemos dado. Aquí estamos haciendo mire, trabaje solo con los valores que no son faltantes y con los que no son NA dentro de data. Y además de esos los que sean positivos. Digo y además porque hemos puesto una I acá ¿No es cierto? Intersección. Bien. Vemos ahora cómo podemos hacer si quisiéramos pedir por ejemplo los elementos que están en las ubicaciones tercera, quinta y séptima dentro de nuestro vector data. Para eso entonces simplemente lo que hay que hacer es escribir data corchete porque vamos a hacer una extracción y ahora las ubicaciones se las tenemos que indicar a R en forma de vector ¿Sí? Y la mejor forma de crear un vector ¿Se acuerdan? Era con la función C entre paréntesis y ahora lo que tenemos que ponerle acá a R es el orden la ubicación de los elementos que queremos sacar de data. Yo les había dicho que quería ubicar los elementos que están en la posición tercera en la posición quinta y en la posición C Si hago esto entonces me estoy indicando a R ¿Sí? Que hay que extraer los elementos 3, 5 y 7 Es decir fíjense noten esto ¿No? Estamos diciendo a R que extraiga un vector de adentro de data Ese vector lo construya con los elementos que están en las ubicaciones tercera quinta y séptima de data ¿De acuerdo? Le vamos a pedir un vector de otro vector ¿Sí? Una parte de un vector ¿Sí? Y una parte de un vector también es un vector ¿No? Por eso hay que usar esta función C ¿No? Veamos el resultado fíjense lo que nos arroja son un NA el menos 0,39 y otro NA ¿Sí? Veamos un poquito más arriba en la consola entonces que había dentro de data ¿Sí? En data que lo teníamos más arriba ¿Sí? Ah, no lo habíamos visto data ¿Sí? Todavía no lo habíamos pedido nunca data propia Ah, pero acá lo tenemos en la en el entorno de trabajo fíjense ¿No? La tercera ubicación era un NA ¿No? ¿Cierto? O sea que claramente que por eso nos tira este NA Sí, la quinta después ustedes lo pueden lo verifiquemos a ver y damos acá abajo data ¿No? Corremos fíjense que la quinta ubicación era un menos 0,39 y la séptima acá está la sexta la séptima era un NA por eso entonces nos dio un NA un menos 0,39 y el NA Hicimos una extracción de estos elementos de data y el resultado y el resultado es un nuevo vector ¿No es cierto? Fíjense que en la consola como se nota es un nuevo vector que tiene como elementos los que estaban ubicados en estas ubicaciones del vector data bien volvamos al esquema ¿Qué pasa si pedimos el elemento 0? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que R usaba indexación base 1 ¿Qué pasaría si nos olvidamos de eso? Pedimos que nos extraiga del vector data un vector de orden 1 que está formado por la ubicación 0 dentro de data ¿Sí? El resultado fíjense numeric 0 numeric 0 significa que no nos dio nada un vector vacío nos dio ¿Sí? Ni siquiera un vector nulo ¿No? con un 0 adentro no, no, no no hay nada acá ¿No? No tenemos ningún vector ¿Sí? Nada útil es esto ¿Y esto por qué? Justamente porque R usa indexación base 1 No existe para R el elemento 0 dentro de data ¿Sí? ¿Y qué pasa si pedimos un elemento mayor al número de datos que tenemos en data? Es decir si pedimos a R que nos dé una ubicación un elemento dentro de data que en realidad no está en data ¿Sí? Que tiene que es de orden superior al orden de data ¿Sí? Por ejemplo data 3000 ¿Sí? ¿Se acuerdan que data tenía 100 observaciones el pedido de la ubicación 3000 obviamente no existe ¿Sí? Corramos esto entonces Y fíjense que nos arroja un NA no nos tiró un numeric 0 como diciendo que no existe ¿Sí? Nos arrojó un NA ¿Sí? O sea ¿Qué? Cuidado porque podríamos pensar que data tiene un elemento 3000 y que ese elemento 3000 existe quiero decir y es un dato faltante que es un NA ¿Sí? Por lo tanto reitero mucho cuidado con esto ¿Sí? De poner entre corchetes siempre un elemento que se encuentre dentro del vector del que queremos hacer una extracción porque cuando ponemos un elemento que es de orden superior al orden que tiene el vector del que estamos haciendo la extracción el resultado es un NA ¿Sí? Cuidado con esto ¿Bien? ¿Qué pasa si estamos interesados en todos los elementos dentro de data excepto en algunos ¿Sí? Al revés de lo que hicimos recién por ejemplo supongamos que estamos interesados ¿No? en todos los elementos de data excepto en el segundo y en el décimo ¿Sí? Afortunadamente esto se puede resolver con el signo menos fíjense si pido data extraer ¿Sí? Y ahora como son dos elementos voy a crear un vector ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y pongo menos 2 coma menos 10 lo que estoy diciendo es que extraiga a todos menos estos dos ¿Sí? Observando ¿Ven? Nos extrajo 98 elementos de data ¿Sí? que son todos menos el 2 y el 10 que estaban en la ubicación 2 y 10 ¿De acuerdo? Bien El mismo resultado hubiéramos obtenido ¿Sí? Si hubiéramos puesto data tracción ¿Sí? Y el menos afuera ¿Sí? Menos C entre paréntesis dos comales El resultado es exactamente el ¿Sí? Fíjense un vector resultado de 98 observaciones que son las mismas de data pero sin los que estaban en la ubicación de 2 y 10 ¿Sí? Vamos a ver indexación basada en nombres ¿Sí? Para ello vamos a comenzar creando un vector numérico de tres elementos con sus nombres como el siguiente Voy a crear un vector de nombre vector ¿Sí? Que va a tener dentro ¿Sí? Voy a crear otro vector con la función C ¿De acuerdo? Lo siguiente fíjense un 11 pero asociado al nombre micro un dos asociado al nombre cost ¿Sí? Y un eduque perdón y un NA mejor un dato faltante asociado al nombre educ Son datos de tres variables en realidad una variable que hemos llamado micro otra variable que hemos llamado cost y otra variable educ de educación ¿Sí? El costo ¿Sí? Hay una variable microeconómica que tenemos acá ¿Sí? El costo ¿Sí? Y la educación ¿Sí? NA No tenemos datos de la educación Veamos qué hay en este vector ¿Sí? Corramos las dos líneas Fíjense ahí creo el vector Vect ¿Sí? Los elementos de Vect ojo no son micro cost y educ ¿No? Sonó un C2 y un NA es un vector numérico ¿Sí? Pero name fíjense están nombrados los elementos de este vector les he puesto un nombre y sus vectores son micro esos nombres son micro cost y educ Cada elemento de este vector le ha dado un nombre ¿Sí? Podemos ver también cómo los nombres de cada elemento cuáles son los nombres de cada elemento con la función names ¿Sí? Fíjense que si yo creo ¿No? Ah me faltó correr vector Vect para que lo vean cómo se ve fíjense cómo se ve cómo se ve ¿No? Los elementos son 11, 2 y NA pero los nombres de estos elementos son micro cost y educ ¿Ven? Entonces le decía ¿Cómo podemos ver los nombres de cada elemento sin ver todo el vector? ¿Sí? Con la función names escribo names el paréntesis Vect el nombre del vector que quiero ¿No? ¿No? Corro Fíjense que solamente veo los nombres de los elementos de este vector y claro como son nombres son caracteres me los pone entre comillas ¿De acuerdo? Vemos ahora un segundo vector lo voy a llamar Vect 2 Igual que el anterior pero sin los nombres es decir que tenga el 11 el 2 y la NA ¿Sí? Pero sin nombres estos elementos no están asociados a ningún nombre ¿Sí? Fíjense que el vector sacan el entorno es un vector numérico ya no named no está nombrado no están nombrados sus elementos no están nominados ¿Sí? Es igual que el anterior pero no tiene nombres asociados podemos hacer al revés asignarle ahora los nombres supongamos que nos olvidamos que queríamos darle el nombre pero nos hemos olvidado ¿Sí? ¿Cómo le asigno los nombres? Muy simple debe decir que a names de Vect 2 lo complete con y ahora creo un vector de caracteres cuyos elementos sean como son caracteres ojo que hay que poner entre comillas fíjense como reestudio los reconoce en verde cuando abro comillas ¿No? micro cost y educ hacemos esto entonces ¿Sí? se crea fíjense no es que se crea un nuevo vector no ahora lo que ha cambiado es el tipo de vector que es Vect 2 ahora es un vector numérico nominado ¿Sí? que tiene los mismos elementos que el anterior y es igual a Vect ahora ¿Sí? comprobemos que Vect y Vect 2 son iguales en una forma muy simple de hacer esto que es con la función identical ¿Sí? y dentro del paréntesis los dos vectores que yo quiero comparar ¿Bien? corremos esto piense que nos arrojó un true porque Vect y Vect 2 ahora son iguales antes no lo era ¿Bien? La ventaja de tener nominados los elementos es que podemos extraerlos por el nombre ¿Sí? vemos un ejemplo supongamos que de Vect extraigo por eso abro corchetes ¿Sí? el elemento que tenga el nombre y por eso hablo comillas ¿No? cost ¿Bien? no tener el uso de las comillas ¿No? si lo corro fíjense que el resultado es un 2 y además me muestra el nombre también ¿Sí? pero lo tengo claramente ¿No? si queremos más de un elemento acuérdense que tenemos que usar la función C por ejemplo Vect ¿Bien? corchete porque vamos a extraer ahora uso C y suponga que quiero extraer dos elementos pero yo no me acuerdo la ubicación lo que me acuerdo son los nombres me acuerdo que un nombre era micro quiero el elemento llamado micro y quiero el elemento llamado cos está muy bueno cuando uno no se acuerda dónde está la ubicación con el número ¿No? y si los nombres corremos entonces la línea y fíjense que me muestra entonces que micro era un 11 y que cos era un 2 ¿Sí? muy bien bueno con esto hemos visto entonces cómo extraer elementos de un vector y en particular ahora al final del video cómo hacerlo si tenemos a los elementos de ese vector nominados ¿Sí? es muy práctico sobre todo cuando tengo datos bases de datos donde las variables tienen nombres ¿Sí? y entonces podemos encontrar los datos por los nombres y no necesariamente tratando de recordar dónde estaban ubicados esos nombres ¿Sí? bueno nos vemos en el próximo video en donde vamos a entrar ya más en detalle en operaciones con vectores ¿Sí? hasta pronto